y a la perraga pelea de titanes Raus contra la monje si eres curioso entonces eres Jorge ay si que si después de 15 partidas hoy si que si justamente mira mira la M4 literalmente vamos a hacer la comparativa en este mismo que es mejor prefire yo vi a uno saltando literal con una escopeta osea hay dos nada mas vale se cargan eh se cargan pareciera que hay gente pero como que no osea si no unos son bots que hace mi amiga ala 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 bueno tenemos la doble uno dos sacamos suave la doble ay ala ala bueno pero es que esa no es esas no están en contrato para caer ala ay ay matando a bots ala que te cagas sabe que te cagas permite que la doble en la doble la doble es que te cagas y si te cagas en la doble es que te cagas y si te cagas no te cagas hola madre ok bots es que el peo es ese que que no sabes a quien matas porque como hay vergo de bots mira derrite eh también esta madre ojo hacemos lo 314 y lo 15 ay casi casi me hacía la doble toma eh ese creo era la persona el aldan ahí lo paramos es lo que a mi luego me caga caga que luego me detenga un puto enemigo pero es que estos son bots no y bales 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 ahí está ah justo we justo vida ojo ahí esas eran las personas sprintando este verga no se deja dar we toma no se dejaba we vale nuevas nuevas balas nuevas balas we we porque me va tan mal no we justo hasta los pudimos noquear we digo igual como ya dije hace rato hay un parado de bots y es si ves no traen así una muy buena jeta reconocida por acá 10 10 ahora cuando nos hicimos era no era mucha gente no era mucha gente no era mucha gente pero de comparativa bueno pues puede estar mejor ay diría que hasta ganó por poquito en m4 pero es que porque no lo maté muchas veces o al menos no lo reconocí muchas veces estando frente a frente sabes en varias peleas que estuvimos frente a frente así que me mató él y yo lo maté muchas veces pero no me estaba disparando a mí entonces ahí hay el problema mira mira se conecta gente para se conecta gente por y eran estos eran los de este equipo los que estaban conectando 4 son reales podemos decir eso 4 y a la pelea de titanes rose contra la monje mamaste rose mamaste mamaste eso es lo que nada ya empezamos ganando empezamos ganando el bot nos quebró pero ese wey lleva hacks nos quebró por eso toma la rose mamarla la rose a mamarla a mamarla la rose a la verga ese era bot ¿no? este es bot el bot el bot pega más duro que la rose no no ahora si primera eh primera de 5 primera de 5 ross palame la verga palame la verga rose no no desde cuando me aparecieron 15 ala van a van a van ahí mira hay gente con m4 eh yo no quiero decir nada pero la rose ya me la peló cuatro veces más de cuatro veces me di me quebró la rose wey tenía la a la verga se metió con subidita las subiditas te quieres subir ross subí no aquí está mami aquí está aquí está nada más le va a pasar papi una rose te gustaba una rose a la 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 rose la rose no está pegando nada pero pensé que si va a quedar para otro lado de la rose tímida no seas tímida bebé no seas tímida joder bro joder sabía sabía se veía me sentía que se olía que le estaba apretando el culo ya quería sacar la pala a la que se defiende la rose le metemos le meten a la cuchilla demasiado pronto a la de ser esa persona mira el de la m4 triple ala 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 se esconde la rose se está escondiendo doble doble y acicló y acicló y cicló triple está ciclando lo tenemos tenemos que hacer esto pues vamos a perder tiempo sí el bolsito nos quiebran mamá no la marros nada es que lo tienes que mamar el bot el bot era iban a ganar pero ni pedo a mí me importa matar a la rose papi a mí me importa matar a la rose la rose me peló la verga wey literalmente la rose nos la pellizco pero triple no cuadro no 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 es que nos la pellizco a la quinta wey a la octava y a la novena ay la roba es que esto nos topamos bueno espero que no hace rato paramos al otro que andábamos diciendo ala me quebró wey justamente el timing a la sabía la sabía la sabía no pues si si yo le di antes como me mató no quieren perderla no quieren que le remonten no quieren no la remontamos te cagas eh si la remontamos a la la a la a la pasando doctor que está pasando doctor está pasando doctor que está pasando llamamos a no la recuperamos ves es aquí tienes aquí nada se la ganaron me tenían que en el culo ya ve ya están cagando hubiera tenido la cira así pero ya lo tenían para afuera a la que enfrentamiento qué enfrentamiento literalmente nos la pellizco creo que gana el m4 gana el m4 la m4 o a la shit y la raíz ni en cuenta y la raíz ni en cuenta que hicimos menos kills yo creo yo creo que quedan empate o el chile a dos son buenísimas al chile queda empatísimo empatísimo la raíz no las pellizco y obviamente pues como no las clases de la m4 pues ese está la neta es también me encanta porque tiene de alcance 66 movilidad 91 güey y no se mueve nada güey tiene retroceso eso sí no es un láser pero güey no mames no es nada güey no es nada güey neta 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 güey úsala ya irá hasta con monolítico lleva güey hasta con monolítico no prepa no 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 está que arde está que arde esa m4 y de drh esta sí ahí juzga lo que tú quieras la neta ahí sí juzga como tú quieras la de rh es esta que llevamos pero viste que descacamos esto es la que yo llevo tu juzga papi tu juzga igualmente yo creo pondré los códigos en los comentarios en la descripción